Número 31 en el año, nosotros somos muy afortunados por poder tocar tanto, siendo independientes detrás de Topini no hay nadie salvo amigos y compañeros de laburo entonces para todos ellos, los que conformamos los ocho del team de laburo de este verano, un agradecimiento de mi parte en realidad para mis siete compañeros por un lado una cosa espectacular, la predisposición es del 100% en todo momento y no tengo que dejar de agradecer a algunos amigos que nos han dado una mano no ahora, sino desde hace muchos años, Hernán Castro y Viviana de acá de Mar del Tuyú ellos son muy conocidos, son del barrio y nos han prestado un montón de cosas, nos han pedido a buscar con la camioneta cuando se cruchó la goma de la camioneta entonces esto es lo que vamos a hacer para toda la gente de acá del colonial, sano hoy vino la tana también cada vez que la vino la tana me hace acordar a su papá que me recibía hace 20 años atrás cuando Hernán y yo entramos con Diego Perry para intentar tocar aquí en este escenario el señor estaba ahí abajo del reloj el señor estaba ahí abajo del reloj el señor me tiene locos ¡Locos! ¡Dale papá! entonces el agradecimiento para toda la gente del staff de acá la gente de gastronomía, los chicos y chicas para ellos es un gran aplauso con fuerza ¡Están adentro de la cocina! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale papá! que nos hizo la gamba en todos estos momentos y una cosa muy especial hace un poquito de tiempo atrás nosotros estamos en Pilla Gesell y empezó a soplar terrible ¿qué pasa? ya te vio ahora que quiero contar una cosa es que se sale de la valla solamente se sale de la valla porque tiene cuatro ahora bueno entonces un tornado un tornado arrasó tu ciudad imaginate lo que pasó se voltearon también unos árboles gracias a Dios no hubo daños físicos para alguna persona entonces mucha gente dice y llovió un poco y ahora hay tornado y hay unos bichitos en el agua que te pican te pican mal ¿cómo se llama? campeona campeona esa porque estaba en esa gamba bueno bien agua viva chiquita pero soy chiquita te viste oh terrible ay no pero igualmente para todos aquellos que amamos la costa argentina y que la amamos indudablemente porque nos trae recuerdos de cuando eran más jóvenes y cuando pasamos situaciones emocionales y familiares y sociales muy muy lindas aquí en la ruta nunca vamos a dejar de venir acá así que para todos ustedes que hacen todos estos kilómetros para venir acá y disfrutar un rato que nos ofrezca la meteorología en el mejor de los casos penémola un enorme agradecimiento por venir muchísimas gracias por eso la siguiente es la presentación